¿Cuál es su opinión sobre la muerte del fiscal Disman? ¿Tenés opinión al respecto, Gerardo? ¿Querés que la dé? Sí. Yo opino que se suicidó, que fue un pésimo funcionario. Creo que de los muertos son las virtudes, ya lo enseñaban los romanos. Pero como esto compromete a la República y lo que ha pasado es tan público y de tanto interés, hay que decir la verdad. Es a todas luces, lo digo como abogado y como ex jefe de la División Sumaria del Ministerio de Justicia, a 12 años, que absolutamente es un suicidio. A nadie se le hubiera ocurrido pensar en ningún momento que a alguien le pegan un tiro... Y aparte que nadie puede contestar cómo estaba el pañito verde en el baño, nadie puede contestar por qué le pega el tiro a un centímetro, cómo no hay ninguna muestra de ADN. Además entró la mamá. ¿Y entonces qué querés decir con todo eso? Que está todo direccionado, los peritos de parte que... Ayer estuvo la mujer. Sí, supe que lo estuve, lamenté no haberlo visto. Pero de todas maneras, tengo muy leída y tengo una opinión formada también. Creo que es una jueza federal y debería concretarse sus funciones, respetar la investidura de sus colegas y no direccionar ni obstaculizar un hecho tan trascendente. Pero es la mujer del muerto. Bueno, pero justamente por ser la mujer debería llamarse, por ser tan parte... ¿Crees que no debía haber intervenido? ¿Que ya no debía haber intervenido? ¿Cómo crees antes? Pero es muy extraño. Por primera vez en la historia la querella no coincide con la fiscalía. ¿Cómo? Si los dos acusan. ¿Cómo me van a decir? Ahí hay un seguro, ahí hay plata de por medio, hay cosas muy complejas porque como hay conductas... Eso lo niego terminantemente. Lo del seguro que se dice tanto que... Sí, dijo que no era tanta la cifra que... Bueno, que no sea tanta no es lo mismo que no exista. Y de cualquier manera, el suicidio es una pena infamante. Nadie quiere tener un suicida en la familia. En ningún país del mundo, en ningún momento de la historia, porque la vida termina. Y si termina por un acto como de cobardía, entre comillas, no es algo agradable. Por algún motivo la ley penal confiscaba los bienes a los suicidas. Eso es algo que se extrae del canónico también, del derecho canónico. Y obviamente la persona muere no se la puede penar, no se lo puede juzgar a Nisman por las cosas que hacía, por tener 10 ñoquis, 15 ñoquis, teniendo una causa como esa. Por llevar pendejas en primera a Cancún, pagando dólares con la plata nuestra. En una causa con cientos de muertos. El víctima es víctima y punto, me parece. No existe. Esos ñoquis no existen. No creo que de ningún modo Lago Marcino lo pueda haber matado, porque no tiene nada de cara de pelotudo como para haber llevado un arma y dejado el arma para que... Porque después iba a venir otro tipo del Mossad o de no sé dónde a matarlo. Es absolutamente... Wilson Castro dijo ayer que el suicidio inducido es un crimen, es un homicidio. Sí, señor. Lo escuché, sí. Sí, no, pero él no está induciendo al suicidio, él presta un arma. Pero alguien lo induzca. Pero quiero decir, ¿el que lo mataron con el arma o se mató con el arma? ¿Quién va a saber? ¿Qué tercero de cualquier servicio del mundo? Por eso se investiga. Además para matarlo era un pirulín, porque se andaba por todo el mundo, sin guardias, se iba con las pendejas, con los gatos e iba a Cancún. No, no, tenía, tenía, custodios tenía. Porque cuando viajaba a Cancún, o sea que encima se iba, estando trabajando, con licencia trucha, con pagando ñoquis, se iba a Cancún con custodias. Yo bancaba las custodias de él. Y bueno, bancamos tantas cosas, querido. Bueno, pero no significa seguir bancando, estamos hablando específicamente de esto. Bueno, bueno, bueno. Hemos bancado de todos. No sé si no la llevaba, pero que tenía custodios, tenía. Sí, pero en Buenos Aires. Y parece que era muy fóbico con la custodia. Y hay mucha gente, yo he trabajado, he sido custodia y... Bueno, pero no deja de ser casual que hace una denuncia terrible contra la presidenta de México. Con mil agujeros, desechada por cuatro jueces, para suicidarse. Esto te lo digo como abogado, mixta. No resiste el análisis, como me dijo una vez un Comodoro. No resiste el análisis de una persona así, poco entendida. Cualquier abogaducho... La mujer lo conocía muy bien, estuvo siete u ocho años con él. ¿Dicisiete años? Imposible, imposible que se haya suicidado. Eso es un acto de voluntad y es su opinión. Y ella contrata peritos que dicen lo que ella quiere que digan. Eso no existe para ningún ciudadano en la Argentina. Yo conozco al doctor Raffo y es una eminencia. Sí, el que firmaba trucho las cosas de Paty. Es un hombre muy serio. Yo no he tenido en mi programa hace muchos años. El doctor Raffo no me pareció nada serio. Nunca supe confirmar a Paty, nunca supe. No, que firmó certificados que no correspondían. El doctor Raffo, nunca supe. Bueno, es una eminencia en lo suyo. No sé, mira, todo el mundo discute si se suicidó, lo suicidaron, lo mataron. Es una visita, lo mataron. No, pero cambia mucho, porque nos mete el miedo. Cambia mucho. Y bueno. No, bueno no. Es muy importante. Y todos los indicios son graves, precisos y concordantes. E inducen a establecer que fue un suicidio. Bueno, estaría bueno que nos digan la verdad. Yo creo que lo mataron. Bueno, pero si alguien no obstaculiza, si se ocupa la justicia, de que terminen las pericias, se periten los teléfonos, ¿cómo no está apretado los celulares ahora? La celda, ¿dónde está parada la gente? Yo no, yo no lo... Fundamental. Bueno, pero convengamos que la investigación no se hizo bien. La investigación no está bien hecha. Yo no sé qué es lo que está haciendo. No tengo elementos para decirle que estoy mal. Yo tampoco no he leído la causa, pero yo me despido por lo que veo, por lo que escucho, por lo que veo. Porque yo vi de muchísima gente en ese lugar, Dios. Tiene que haber mucha gente. Hay mucha gente que trabaja. Veinte personas adentro. Sí, sí, muy completo. Veinte personas adentro. Perdón, ¿puedo...? Tiene que haber testigos que los tienen que llevar. Como Argentina, ustedes... Ha habido cosas muy fraudulentas. Y el juicio por encubrimiento, que empieza ahora en agosto, involucra a Rubén Beraja, a Carlos Menem, a Hugo Anzorrey. Y esa gente ha encubierto... Esa es la gente que encubierta. Ese es el juicio por encubrimiento. No la truchada que misma le quería plantear a Cristina Kirchner. Está bien, que investigue. Está bien. Que investigue en todo. Que investigue en todo. Como se investiga también este encubrimiento de... Supuesto encubrimiento de Cristina. Que también, que se investigue. Y si le quieren dar a Moldes que investigue, que investigue. Total. Mirá, el Irán es un país muy especial. Anda a saber si el Mossad, que no pertenece al Irán, sino a Israel, no ha mandado un sicario. No sé. Pero, mirá, manda un sicario a un tipo que viaja sin custodia. A México no iba. A Europa, ahora Inglaterra no fue con custodia. Mira, viaja sin custodia, pero en... ¿Sabe lo que es para matarnos? Es una pavada. En el aeropuerto, no sé si de Madrid o Barcelona, lo siguieron. Está filmado. Cuando llega acá, está filmado también. Un juez de la nación que lo filman así, que lo siguen. Hay algo. Lo están siguiendo, evidentemente lo están espiando. Detrás de todo eso hay una investigación. Hay un servicio que lo está vigilando. ¿Y cómo hacen que Lagomarsino lleve el arma con el que él sabe, el sicario, que lo va a mandar? ¿Hasta saber si él le pidió el arma a Lagomarsino? No, está, no es lo que cuenta. Está, están en las cámaras de la autopista, suicidas, vueltas, están sus llamados. Pero todo el seguimiento, todo... Y está el arma, y el arma está registrada a nombre de él. Así que no es que Lagomarsino cuenta. Lagomarsino le lleva el arma. Y el arma corresponde a la bala con la que se pega el tiro Nisman. Tenían cuentas en el exterior juntos. Era un testaferro, evidentemente, Lagomarsino. Un testaferro y un trucho, el doctor Nisman, en tener plata evadiendo, siendo un fiscal de la nación. ¡Gracias!